Aquí presentamos los 5 mejores tablet de 7 pulgadas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Huawei MediaPad T3.8. Si necesita una tableta rápida, útil y de alta capacidad con una buena resolución de pantalla, entonces este Huawei T3 es lo mejor para usted. Viene en una elegante presentación de área gris y también tiene una resolución de pantalla de 1024-600 píxeles. Además, su procesador es Quad-Core 1.3 GHz, así como una batería resistente de 3100 mAh. En cuanto al sistema operativo, cuenta con el EMUI 5.1 que brinda una experiencia maravillosa así como un sistema de seguridad y protección frente a virus además de ruso bastante fuerte. Número 4. Samsung SMT280 Galaxy Tab. Los artículos de Samsung se entienden tanto por su calidad como por su selección. En este caso presenta una tablet de 7 con una pantalla con capacidad de resolución HD, con 1280-800 píxeles. Para ver lo que quieras con la calidad más efectiva está disponible en un elegante tono blanco y puede utilizarlo para su día a día en el lugar de trabajo, el lugar de trabajo, la universidad o la universidad. Tiene una capacidad de almacenamiento de 1,5 GB y hasta 8 GB de memoria interna, con una desarrollo de 200 GB con tarjeta micro SD. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Lenovo Tab 7T B7104 F8 GB. Lenovo se ha convertido en una empresa confiable y muy famosa, muchas gracias a la alta calidad de sus dispositivos electrónicos, así es como ha lanzado esta tableta de 7 pulgadas con una excelente calidad superior, con una capacidad de 1 GB de RAM. Se carga con un puerto USB, la pantalla es de moderna tecnología LED con una alta resolución de 1280-800 píxeles, para que puedas disfrutar de tu serie de Netflix en una interpretación óptima. Número 2. Tablet Fire 7. Por ejemplo, aún no lo reconoció, existen numerosas empresas de tecnología que no trabajan directamente con Google, pero que igualmente tienen una selección de aplicaciones que funcionan desde otro sistema operativo, este es el caso de la tableta Fire 7 de Amazon.com. Tiene una pantalla con una resolución bastante buena, 1024 x 600 píxeles, tiene una CPU quad-core a 1.3 GHz y también hasta 1 GB de RAM, por lo que puede guardar un contenido audiovisual excelente. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Dragon Touch Yriega 88 Yriega Pro Tablet 7 pulgadas. Esta tableta está creada para personas que están comprometidas con estudios de investigación, estudios de investigación o su trabajo depende del uso diario y continuo de un dispositivo que sostiene grandes descargas de programas. Tiene una capacidad de memoria RAM de 2 GB y también una memoria interna ampliable hasta 128 GB con microSD. Su sistema operativo es Android 9.0 y también tiene un procesador quad-core de hasta 1,5 GHz. Tiene una potente batería de 2500 mAh, suficiente para un dispositivo de este estilo, donde se pueden ver películas y estudios de investigación durante horas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.